El gobierno de Pedro Sánchez lidia en las últimas semanas con un grave problema en las fronteras, la masiva llegada de inmigrantes ilegales al aeropuerto de Barajas que una vez allí solicitan asilo. Llegan hasta Madrid para hacer escala rumbo a Sudamérica y una vez en España piden asilo. Vuelan con una compañía aérea marroquí que según las sospechas policiales hace la vista gorda en los controles de documentación en el embarque de Casablanca. La aerolínea de estos ya denominados vuelos patera es Royal Air Maroc, propiedad estatal y vinculada con un fondo de inversión que encabeza Mohamed VI. En círculos diplomáticos españoles no se escapa el detalle de que la aerolínea señalada sea propiedad estatal de Marruecos y esté directamente vinculada con el fondo de inversión Al-Mada, propiedad del rey marroquí, que gestiona todos los negocios de Mohamed VI. La aerolínea Group Royal Air Maroc está vinculada a su vez con la empresa hotelera de este fondo principal promotor turístico marroquí, denominada Atlas Hospitality. El hecho de que sea esta aerolínea vinculada a Mohamed VI la que está relajando al extremo los controles de pasaportes e inmigrantes no parece casual. Y esto sirve de base a las sospechas de que Marruecos le está creando otro problema migratorio a España por acción u omisión, algo similar a lo que ocurrió durante el asalto a Ceuta de 2021, cuando fue la propia gendarmería marroquí quien abrió las puertas de las vallas de protección fronterizas. Este fraude se está produciendo cada día en el aeropuerto de Barajas con la llegada masiva de inmigrantes ilegales, a los que no les piden los visados de tránsito. Estas personas, procedentes mayoritariamente de Marruecos y Senegal, aterrizan en el aeropuerto de Barajas y mienten sobre su origen o edad para poder entrar en España. Según ha podido conocer o que el diario, a través de fuentes policiales, al llegar muchos marroquíes se hacen pasar por menores para tener el tratamiento de menas y poder aprovechar las ayudas derivadas a estos inmigrantes. En el caso de los senegaleses, el engaño es sobre su lugar de nacimiento. Estos alegan en el aeropuerto que son nacionales de países en conflicto como Somalia para poder pedir asilo y que este les sea concedido más fácilmente. Concretamente, el modus operandi de estos últimos es el siguiente. Vienen en un avión de la aerolínea Royal Air Maroc y durante el vuelo o su llegada a Madrid se deshacen del pasaporte. Luego se hacen pasar por nacionales de algún estado africano que esté en situación de conflicto para pedir asilo. Al no haber obligación de pedir los visados de tránsito, la policía no puede saber con exactitud de dónde vienen ni quiénes son, por lo que los inmigrantes pueden mentir y cometer fraude para entrar en España. El engaño que llevan a cabo los marroquíes es más intrincado. Estos inmigrantes embarcan en un vuelo de Royal Air Maroc con destino a Sao Paulo, pero con escala en Madrid. A su llegada a la capital de España no continúan con el viaje, sino que se deshacen de la documentación y en muchos casos se hacen pasar por menores para pedir asilo. La solicitud del visado de tránsito es el único método del que disponen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para revisar quién entra en España. Sin embargo, el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlasca no ha aplicado todavía su obligatoriedad, desprotegiendo así la frontera aeroportuaria y facilitando la llegada masiva de inmigrantes ilegales. Una vez más, Marruecos se vuelve a reír de España y de Pedro Sánchez, que sigue guardando silencio. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.